Ayer ha dado tu recuerdo a desarmar mis horas Aprendí que en el silencio habita la verdad Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas Ya no sé qué decir Si pudiéramos haber partido en dos Esta sonida y el peso que no lo vean Y si fuimos tú y yo Todo por igual deberías estar compartido en amores de frío Como tanto amor no va a hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar para olvidar el olvido Como tanto amor no va a hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar para olvidar el olvido No sé cómo encontrar un rincón en el infierno No sé cómo encontrar un rincón en el mar para olvidar el olvido Ya no sé cómo encontrar un rincón en el mar para olvidar el olvido Como tanto amor no va a hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar para olvidar el olvido Como tanto amor no va a hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar para olvidar el olvido Como tanto amor no va a hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar para olvidar el olvido Tanto amor, tú hacernos tanto mal A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí Es una emoción Es todo parte de esto que es el Centro Cultural Gorda Que es animarse a explorar los ambientes artísticos Como parte de una desmanicomialización Como parte de una resocialización Y como parte de ver el cuerpo de uno Formando arte, cultura Quiero decir una frase que dice así Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor La electricidad y la energía atómica La voluntad La voluntad que le ponemos todos los días al salir adelante a la calle Todos los días cuando fallece alguien Como Alessandro presentado, nuestro compañero de teatro Que lo queremos con mucho el corazón Y hoy fue de gira Dios lo tenga la gloria Y el teatro y la danza siguen adelante Porque lo tenemos presente Como amigo y compañero También doy gracias a Karina, mi profesora Que del año 2015, que estaba en silla de la rueda Vino ayudándome para que yo pueda salir adelante a través de la danza A explorar este lado que yo no sabía Que lo tenía dentro mío Y cuando lo descubrí, descubrí un gran valor Y eso me hace sentir persona Me hace sentir un ciudadano más como todos ustedes Así que gracias